Nos piden que determinen una función exponencial que pasa a través de los puntos y. También queremos encontrar el crecimiento exponencial o la tasa de disminución, y el valor de la función cuando x es igual 3. Si tenemos una función exponencial en este formulario aquí la base b es igual a un más r donde r es igual a la tasa de crecimiento exponencial o de ciencia expresada como decimal. A es el valor inicial o la cantidad inicial que es el valor de la función cuando x igual 0, y x es el exponente. Volviendo a nuestra pregunta, si la función contiene el punto. Esto significa que f de menos 1 debe ser igual a 5 4, y si la función contiene el punto esto significa que f de 2 hexasiemens igual a 80. Aviso como no daremos el punto donde x igual 0 así que no sabemos el valor inicial o el valor de a o el valor de b, la base. Entonces, lo que tendremos que hacer es configurar esto como un sistema de ecuaciones, y luego resuelve para a y b así que para f de menos 1 reemplazaremos x con menos 1, y configurar el valor de la función, y configurar el valor de la función igual a 5 4. Para tener a x b a la potencia de menos 1 igual 5 4. Y entonces si f de 2 igual a 80 que significa a x b al segundo debe ser igual a 80. Así que ahora lo resolveremos como un sistema de ecuaciones. Así que llame a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Así que usando la ecuación 1 sabemos a x b al menos 1 igual a 5 4. Así que lo que haremos es resolver esta ecuación para a, y luego realizar sustitución en la segunda ecuación. Y desde que tenemos b al poder menos 1 aquí podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por b al primer. Recuerda cuando multiplicar las bases son lo mismo. Agregamos nuestros exponentes menos 1 más un hexácemo en 0. b al 0 igual 1. Para tener a igual esto sería solo 5 4 b, así que ahora sustituiremos esto por a en la ecuación 2. Así que ahora nuestra ecuación 2 será de 5 4 b. x b al segundo debe ser igual a 80. Para tener 5 4, b al tercer igual a 80 y ahora podemos resolver para b. Hasta el tercer multiplicando ambos lados por 4 5. Así que vamos adelante y pon 81. Aviso a la izquierda, los 4 simplificados a 1, los 5 simplificados a 1. Tenemos b a la tercera igual a la derecha, los 5 y los 80 simplifican. Hay unos 5 hexaneutones 5 y 16 5 en 80. 16 por 4 es igual a 64. Así tenemos b al 3 grados igual 64, y ahora para resolver por b tomaremos la raíz cúbica de ambos lados o si queremos podríamos levantar ambos lados al poder 1 3. Vamos adelante y tomemos la raíz cúbica de ambos lados. Así que la raíz cúbica de b a la tercera es b la raíz cúbica de 64 hexasiemens igual a 4 desde 4 a la tercera es igual a 64. Ahora sabemos que b es igual a 4, ahora tenemos que encontrar el valor de a así que sabemos que f de x debe ser igual a x4 al poder de x. Ahora tenemos que encontrar el valor de a o el valor inicial, y podemos hacerlo usando el hecho que f de menos 1 igual 5 4 o f de 2 igual a 80. Así vamos adelante y determine el valor de un a en la próxima diapositiva. Tan otra vez si sabemos que f de 2 hexasiemens igual a 80 podemos sustituir 2 por x, y luego establecer el valor de la función igual a 80 para resolver por a para f de 2 tenemos a x4 a la segunda que debe ser igual a 80. Bien 4 cuadrados es 16, tanto tenemos 16 a igual 80. Divide ambos lados por 16. Sabemos que a debe igual 5, así que la función exponencial que pasa a través de los dos puntos dados sería f de x igual a que es 5x nuestra base que es 4 levantados. Para verificar esta valla adelante y gráfico esta función para asegurarse de que pasa a través de estos dos puntos. Así que aquí está nuestra función graficada en azul. Aviso como tenemos un crecimiento exponencial, y pasa a través de los dos puntos dados. Así que nuestra función es correcta pero todavía pidemos determinar la tasa de crecimiento exponencial, y determinar el valor de la función cuando x igual 3. Para determinar la tasa de crecimiento exponencial necesitamos recordar que nuestra base b es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento expresada como decimal. Así que para nuestra función, desde nuestra base igual 4 nosotros 4 es igual a 1 más r restando un hexaneutón ambos lados tenemos r igual 3, bien 3 como porcentaje es 300%. Así que la tasa de crecimiento exponencial es 300%. Lo que significa cada vez x aumenta en 1. El valor de la función aumenta 300%. Y entonces para la última pregunta para determinar el valor de la función cuando x igual 3. Necesitamos encontrar f de 3 que es igual a 5 por 4 elevado al tercer poder. Bien 4 al tercer es igual a 64, tanto tenemos 5 por 64, y 5x 64x asiemensi igual a 320. Así que ahora tenemos nuestra función exponencial, la tasa de crecimiento exponencial y el valor de la función cuando x igual 3. Espero que encontraras esta útil. Gracias por ver el video.